A día 5 de diciembre, en Albacete ya se respira ambiente navideño. La plaza del Altozano ha sido testigo del tradicional encendido de luces que a eso de las 7 de la tarde ha iluminado la ciudad, dando la bienvenida a una de las épocas más entrañables del año. Un grupo de niños han sido los encargados de accionar el pulsador que ha iluminado la ciudad de Albacete del ambiente acogedor de las fiestas navideñas, un ambiente que anima a salir y a disfrutar de la ciudad y de sus comercios y que será reclamo para multitud de visitantes que durante estas fechas pasen por la capital albaceteña. Hoy es un día muy especial, hemos procedido de la mano de los niños a la inauguración del encendido, de la iluminación de nuestra ciudad de Albacete. Es un día muy importante para todos nosotros, queremos así hacer una ciudad mucho más bonita durante estas fechas, queremos animar a la gente a que salga a la calle, a que se despierten todos nosotros ese espíritu de niño, más infantil o en definitiva más cariñoso. Y también queremos a la vez animar a la gente al comercio, a la gente a que salga a la calle y que a fin y al cabo disfrute de nuestros comercios, de nuestros puntos hosteleros y hoteleros que son tantos y tan ricos en la ciudad de Albacete. El alcalde también ha querido agradecer de forma especial a las entidades que colaboran con el alumbrado navideño, como la Federación del Comercio de Albacete, Aguas de Albacete, Seguro Solís y el Corte Inglés. Esta última entidad colabora con el Ayuntamiento con una aportación que hace posible la iluminación navideña en la Avenida España y en todos sus tramos, propiciando un ambiente que dinamiza la actividad económica y comercial. Además del centro de la ciudad, el alumbrado navideño, que permanecerá encendido hasta pasar el Día de Reyes, llega a 33 tramos de calles y plazas de Albacete, así como también a las pedanías. En total se han instalado 246 arcos y 169 árboles lucirán con el alumbrado navideño. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ha puesto la música en este entrañable acto que ha congregado a numerosas personas, niños y mayores en la Plaza del Altozano.